La librería Luque ha sido el escenario de la presentación del libro de Armando Pego, 21 huelfos. El acto contó con las palabras de Rafael Bonilla, profesor de la Universidad de Córdoba, que no quiso desvelar más de lo necesario de una trama en la que la figura de San Bernardo se mezcla con la guerra de ideas a la hora de repartir la herencia cultural de la que se habla en el libro y la cual crea numerosos problemas. Son palabras de Armando Pego Puchbo, autor de este libro que tengo la satisfacción de presentarles hoy aquí, 21 huelfos, y agradezco de antemano la generosa acogida de la librería Luque, que nos cede su sala de presentación durante esta noche, y también el empeño y la confianza que ha demostrado la editorial Vitela, representada aquí por sus responsables, Jaime Galbarro y Antonio Valiente, a la hora de acoger este proyecto, que es fundamentalmente un proyecto de Armando, pero que siento un poquito mío. Tuve la fortuna de conocer a Armando Pego hace ahora ya 14 años, en el año 2001, porque pienso pasar para todos, en los pasillos, añejos, no sé si añejos, no sé si vetustos, y no sé si de pauperados, quizás, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, en la calle Medina Celis, hoy inexistente, quería recordar, y el consejo luego se trasladó a un polígono, signo de los tiempos, entonces, bueno, me alegro y me honro de no haber pisado aquel polígono, no sé si he ido alguna vez al polígono, yo no pienso ir, entonces, aquel fue un encuentro dichoso para todos, porque, bueno, eran mis primeros pasos como investigador, Armando era en aquel tiempo vicario de investigación del consejo, yo recuerdo que él procuraba rescatarme de aquella sala donde me decían que estudiara y no lo hacían, y yo también procuraba aprovechar sus inmensos saberes, muchísimos campos, y bueno, ahí tenemos una relación que podemos considerar familiar. Como podrán leer en la contraportada del libro, 21 huelgos es un libro reaccionario, a su pesar, y se propone, sin embargo, evitar la impostura. Si en 1417 Enrique de Villena señalaba que en España estaba comenzando a entrar lo moderno, lo que luego se llamaría el humanismo, que se asienta sobre la paradoja de querer construir el futuro mirando al pasado, podríamos decir que muchos de los artículos de este libro, 21 huelgos, participan de esa premisa, ¿no? Es un libro decididamente de modé y orgullosamente de modé para un mundo decididamente inculto, ignorante como el de hoy, ¿no? Entonces yo les voy a glosar un poquito el origen de este libro, pero el contenido fundamental de él lo expondrá Armando. Este libro nace como consecuencia de una serie de entradas que Armando Pego, que es profesor de investigación en la Universidad Ramón Llull en Barcelona y especializa en muchísimas cosas, pero sobre todo en la literatura espiritual del Renacimiento, en la teoría de la literatura y en la novela de vanguardia, sobre todo en lo que tiene que ver con la experimentación en prosa durante el siglo XX. Como decía, ha venido publicando una serie de entradas en un blog que se titula Dona mi prega, en la que él asumía la máscara literaria, el apócrifo, si queremos, de Cavalcanti, que es este huelfo del que acabo de glosar estas palabras. ¡Gracias!